Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, esto es High Rock y hoy en el capítulo número 5 de la serie de la historia del rock toca sumergirnos en la maravillosa década de los años 70's, el nacimiento del rock moderno de la mano del glam rock, el heavy metal y la revolución del punk. ¿Qué es el rock moderno? Así que vamos a entrar en materia hablando de Inglaterra. Resulta que cuando empieza la escena del rock, principalmente el blues británico, va a pasar a principios de los años 60's de la mano de grandes artistas como lo serán los Rolling Stones, los Beatles por supuesto, The Animals y una banda que va a ser clave en este relato. Provenientes de Londres, en 1963 aparecen The Yardbirds. ¿Por qué es tan importante esta banda? Bueno, por los Yardbirds van a pasar tres de los más grandes guitarristas británicos de toda la historia del rock. Uno de ellos va a ser Jeff Beck, quien a pesar de no estar dentro de los focos de la farándula del espectáculo de rock y demás, pero sí es un guitarrista bastante respetado a nivel mundial. Un guitarrista con un sonido propio, con un catálogo de discos a sus espaldas increíble, una vasta carrera en solitario, que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes exponentes británicos de la guitarra eléctrica. El segundo guitarrista va a ser nada más y nada menos que Eric Clapton, quien poquito tiempo después de haber salido de Los Yardbirds va a formar junto a Jack Bruce y Ginger Raker el supergrupo Cream. Se van a llamar Cream porque según ellos eran la crema, eran la élite, eran realmente los más virtuosos, los más rápidos. Vaya, eran los mejores músicos ingleses para tocar rock y blues. Así que ellos van a imponer este virtuosismo, esta forma de tocar los instrumentos, demasiado habilidosa para el promedio, que este va a ser un elemento muy importante para lo que viene después. Y el tercer guitarrista que va a surgir de Los Yardbirds, como les parece que es nada más y nada menos que Jimmy Page. Y él, junto a otros tres músicos, en 1968 va a formar una banda que esta sí va a ser la que va a establecer los estándares actuales para cualquier banda de rock y que va a ser considerada por mucha gente y por la crítica como la banda de rock más grande y más completa del género. Ellos son Led Zeppelin. Led Zeppelin será una banda legendaria, una banda muy importante y una banda matriz porque van a congregar muchos estilos musicales. Ellos van a tocar heavy metal, van a tocar rock, hard rock con folk, música celta, música hindú, blues, jazz, coquetearon incluso también con el rock progresivo, con largas improvisaciones. Y aparte, con una pasión y un derroche de virtuosismo que pocas bandas en realidad se han acercado a lo que ellos crearon en su carrera. Y bueno, les informamos que en nuestro canal tenemos una serie dedicada a Led Zeppelin. Toda la historia de esta banda, desde los inicios, todo lo que tiene que ver con la historia de una de las bandas más grandes y definitorias de la historia del rock, la van a encontrar aquí en el enlace que les dejo en la siguiente pestaña aquí arriba. Ahora, es importante mencionar una cosa. Este sonido del heavy metal, este ya se estaba proponiendo desde tiempo atrás. Se dice que la primera canción que incorpora un sonido parecido a las guitarras del futuro heavy metal comienza con el tema de The Kings llamado You Really Got Me. Esta canción emplea acordes de dos notas, los llamados power chords, que constan de la tónica y la quinta del acorde, lo cual hará un sonido más brillante y más cálido que será bastante usado en las futuras bandas del género. Ahora, también tenemos aquí otros grandes y otra vez a los Beatles, increíbles, pero ellos también van a proponer y van a poner su granito de arena en esta nueva corriente. Y lo van a hacer con un tema proveniente del disco de 1968, conocido como el álbum Blanco y el tema en cuestión es Helter Skelter. No cabe duda que entre los cambios de los Beatles, este fue uno de los más increíbles porque van a proponer un sonido que le atinaron. Ellos van a sacar esta canción como respuesta a The Who, que como vimos, ellos fueron otra de las grandes bandas de la invasión británica y que junto con Jimi Hendrix van a poner en moda la pirotecnia en los shows en vivo y también la destrucción de los instrumentos que tantas veces se ha imitado desde entonces. Y desde Canadá llegarán una banda llamada Steeping Wolf con su gran clásico Born To Be Wild. En esta canción aparece por primera vez empleada el término Heavy Metal. Y es por eso que se considera que este tema le va a dar el nombre al género musical. Entonces, tenemos a Led Zeppelin por un lado en la década de los 70's, en donde van a dominar básicamente todo el rock mundial a través de una nueva forma de hacer rock en los estadios. Nace el Arena Rock, que era básicamente conciertos destinados a las grandes masas en los conciertos de fútbol y aquí se hace masivamente mundial el género, con esta nueva propuesta sonora más pesada, más ruda y con una cara distinta respecto a lo que se hacía en la década de los 60's. Y bueno, para entonces los Beatles ya se habían desintegrado. Ya habían sacado su último disco en 1969, que es el Aby Road, y ya habían puesto finalizada su carrera, que había durado de 1956 hasta 1970, que es cuando Paul McCartney anuncia públicamente la separación de los Beatles y a partir de aquí cada uno emprenderá valiosas carreras en solitario. Ahora, por el otro lado, también va a llegar una tragedia y es que van a empezar a caer rockeros de los 60's de una manera escalonada, consecutiva, inesperada para todos. Aquí empezamos con el llamado Club de los 27, que es esta coincidencia de muertes de rockeros famosos a la misma edad, 27 años. Y este club lo va a inaugurar en primer lugar Robert Johnson, el bluesero mítico del blues del Mississippi, pero ya en los 60's lo va a continuar Brian Jones, el líder de los Rolling Stones, va a aparecer de pronto y de manera muy misteriosa ahogado en la piscina de su casa. Todavía sigue siendo un misterio la forma en que murió. El siguiente será Jimi Hendrix. Así es, se nos fue el guitarrista más grande que el rock dio en toda su historia. Y en este caso fue por una sobredosis de alcohol con pastillas para dormir. Y dos semanas después fallecerá Janis Joplin. Entonces, esto ocurre en 1970. Y un año después, en 1971, por si esto fuera poco, falleció el rey lagarto en la bañera de su casa. Y bueno, aquí es como se cierran un telón muy triste, de una manera bastante trágica, de los 60's, para dar lugar a esta nueva década. Y que, en este caso, Led Zeppelin se va a encargar como de representar y de banderar el nuevo sonido y la nueva corriente musical. Pero no van a ser los únicos. De la ciudad de Birmingham, Inglaterra, va a provenir una banda que ellos sí van a ser considerados los verdaderos padres del género, porque van a representar al heavy metal en sus letras, en su imagen, en sus discos, en sus canciones, en absolutamente todo lo que les rodea a ellos. Y ellos van a ser Black Sabbath. No cabe duda que el tiempo ha sido sabio y ha puesto a Black Sabbath como los verdaderos padres y creadores del heavy metal, porque no solamente es tocar fuerte, no es tocar duro, nada más. Es realmente una serie de cosas, la estética sonora, el sonido que generan, la presencia escénica, el arte de las portadas, las letras, el performance, la imagen, es decir, toda una serie de características que esta banda va a poner en la escena y va a dar a conocer a todo el mundo. Conformados por Ozzy Osbourne, Jeezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward, van a debutar el 1970 con sus dos primeros discos, el primero llamado Black Sabbath, lanzado el viernes 13 de febrero de 1970, y el segundo lanzado el mismo día de la muerte de Jimi Hendrix, 18 de septiembre del mismo año, y que se va a titular Paranoid. Y con esos trabajos, el heavy metal se impone con paso firme en la nueva década. De este disco, tenemos un análisis completo y exhaustivo que dejamos aquí arriba, en la siguiente pestaña. Aquí van a encontrar los procesos de grabación, la historia de cada pieza, cómo es que el nivel creativo de la banda se conjuga para formar este disco. Bueno, la influencia que ha tenido este Paranoid en la historia del rock y del metal ha sido abismal desde el momento de su publicación. Así que recomiendo bastante que vayan a verlo. Y para completar esta santísima, esta sagrada trinidad del heavy metal, falta hablar de los increíbles y maravillosos Deep Purple. Comandados por el gran guitarrista Richie Blackmore y también el baterista Ian Pace, Deep Purple va a sentar las bases junto a Black Sabbath y Led Zeppelin del heavy metal. Ellos realmente van a ser muy virtuosos. Aquí podemos discutir quién era el más virtuoso de estos tres. Lo cierto es que su legado es hasta el día de hoy impresionante. Ahora, para poder guiarnos en la trayectoria de Deep Purple porque constantemente van moviendo a sus miembros, se le llama la Mark One o la primera formación, segunda formación, tercera formación y así sucesivamente dependiendo las diversas alineaciones que van teniendo. La Mark One es la que está conformada por Rod Evans en la voz y es un pop psicodélico. Que por cierto, nosotros tenemos un top 10 dedicado a la Mark One de Deep Purple que anexamos aquí arriba. Pero a nivel mundial se conocen principalmente con la Mark Two, la segunda formación, que es cuando llega el bajista Roger Glover y el extraordinario cantante Ian Gillan y aquí Deep Purple se va a dar a conocer en todo el planeta entero. Es importante mencionar el trabajo de John Lord que a través de sus teclados le da todo este color neoclásico que después va a ser el metal neoclásico porque él era el único que tenía formación clásica de música de conservatorio y que lo va a llevar a cabo y lo va a reflejar a través del rock. Y entre ellos tres, Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple van a darle nacimiento al heavy metal. Pero no olvidemos que aquí también se encontraban en la escena unos musicazos. Ellos partieron de 1967 y sobrevivieron a la crisis petrolera de 1973. Ellos van a ser Pink Floyd y comandados por Roger Waters y David Gilmour van a llegar a límites comerciales insospechados con su disco Dark Side of the Moon. Este es el disco más vendido de la historia del rock progresivo. A día de hoy tiene más de 50 millones de copias vendidas y uno se pregunta cómo Pink Floyd viniendo del rock progresivo y muy alejados del pop comercial han llegado a ser una de las bandas más exitosas de toda la historia del rock. Esta es la magia de Pink Floyd que con sus recursos han logrado conectar con muchísimas personas y entre todas estas bandas inglesas llegará la propia la reina y con el mejor vocalista quizá de toda la historia del rock. Ellos son Queen con la impresionante voz de Freddie Mercury. Queen es una banda perfecta es una banda que por sí sola es un género musical independiente y lo que hizo Freddie Mercury en sus conciertos desde el Ivey de 1985 o un año después en el Wembley esto no tiene nombre aquí se reafirma como el vocalista y el frontman más importante de la historia del rock y de la música pop actualmente también. Esta puesta escénica de Freddie Mercury en los conciertos va a estar inspirada principalmente del glam rock de la mano de su creador y de su forjador más grande David Bowie. La carrera de Bowie es inmensamente gigantesca es larguísima es el camaleón más grande que ha dado el pop y realmente para hablar de él necesitamos una serie y como ya saben y aprovechando que estamos hablando del Duque Blanco aquí arriba vas a tener un video en la siguiente pestaña donde resumimos en 10 minutos toda la carrera de David Bowie toda su trayectoria a partir de cuando irrumpe en 1967 el cambio de nombre los discos legendarios de la era de glam el cambio de sonido con la trilogía de Berlín con Brian Eno la década de los 80 los 90 el nuevo siglo XXI todo el recorrido en 10 minutos de David Bowie estoy seguro que te va a gustar bastante si le das click y bueno David Bowie realmente será una figura impresionante en la historia de la música popular tiene un currículum invidiable de 25 26 discos el solito aparte la influencia que llegó a tener es que es demasiada es gigantesca lo que hizo David Bowie en su carrera pero digamos el solito representa lo que es el glam rock que es básicamente el rock con maquillaje con botas con vestido con muchísima estrafalaria en su vestuario en su performance y él va a ser el principal inspirador del glam rock de los años 80 ya veremos más adelante el otro fuerte de este género va a ser Mark Boland de la banda Tyrannosaurus Rex y si alguien pensaba que los estadounidenses no dieron la talla o no respondieron se equivocan si, si contestaron y contestaron bastante bien si bien las innovaciones de los ingleses fueron realmente impresionantes fueron muy muy impactantes en su momento los estadounidenses supieron hacer lo propio una de ellas va a ser Grand Funk Railroad que en un momento dado ganaron el récord Guinness a la banda más ruidosa del planeta entero también van a llegar de Nueva York comandados por Jen Simmons Paul Stanley Ice Freedley y Peter Criss la banda Kiss una banda que no tuvo éxito sino hasta 1975 con su disco Alive y con su tema Rock and Roll All Night y junto a ellos llegarán unos duros una banda que en 1975 van a fusionar exitosamente el rap con el rock dos géneros musicales opuestos completamente pero que a través de las guitarras de Steve Perry y de la voz de Steve Tyler van a fusionar ambas corrientes de manera exitosa en su superclásico Walk This Way y esta banda es Aerosmith Y ahora aquí vale la pena preguntarse lo siguiente ¿El sonido de la guitarra eléctrica se siguió desarrollando en los años 70's? Pues sí todos los guitarristas de estas bandas que estamos mencionando van a contribuir al desarrollo del género y al desarrollo de las técnicas de la guitarra en ese momento Richie Blackmore por ejemplo va a ser el encargado de fusionar la música clásica con el rock pero en la guitarra dando origen al metal neoclásico pero honestamente y siendo sinceros la guitarra eléctrica como que se estancó un poco y es entonces cuando aparece Eddie Van Halen Van Halen es una banda de los 80's básicamente pero que vamos a mencionar pues para cerrar la década porque realmente Eddie va a innovar la guitarra en el rock al menos él va a popularizar una técnica de nombre tapping que básicamente consiste en tocar a alta velocidad con ambas manos las cuerdas en los trastes del mástil de la guitarra y esto en la época era una sensación increíble tanto que Eddie aprovechaba a tocar en público a espaldas para que la gente no viera de qué manera tocaba eso que se escuchaba y aparte el sonido de la guitarra que le sacaba a Eddie uff era pero miren lo más maravilloso lo más imponente que podía haber en ese tiempo y ahora cuando el rock se estaba haciendo cada vez más sofisticado hubo una serie de músicos una generación de rockeros que van a decir a ver esto ya se nos fue de las manos tenemos que regresar a lo básico al rock de garage a la música minimalista más simple más cruda llega la generación del punk y los Ramones van a ser los pioneros de este nuevo género musical el movimiento punk va a ser un movimiento contracultural y de protesta que surgió en Estados Unidos y en Inglaterra y fue acompañado a través de una música muy básica muy simple y que en Inglaterra otra vez van a llegar unos locos unos músicos que no tienen ni idea de cómo tocar un instrumento musical pero que esto no nos va a frenar para cambiar radicalmente la historia del rock en dos van a llegar los Sex Pistols este tema God Save The Queen literalmente lo van a destrozar le van a cambiar la letra y va a ser un himno de la contracultura en Inglaterra a través de los Sex Pistols entonces el punk se va a imponer sobre todo en 1977 y aunque dura muy poco va a empezarse una pelea entre punketos y metaleros y estuvo a punto de afectar a la industria de manera decisiva ya que las disqueras empezaron a apostar por bandas más simples minimalistas lejos de las grandes bandas de grandes producciones como las que estamos hablando en este capítulo pero afortunadamente todo se va a calmar poquito tiempo después llegarán finales de los 70's la nueva ola de heavy metal británico comandados por bandas como Saxon The Flippard y Iron Maiden y también entramos a la etapa del glam metal con bandas como Bon Jovi Poison Dock en Cinderella y muchas otras más de la década que van a llegar hasta Guns N' Roses y después dar paso al movimiento del grunge de los 90's y aquí se los dejo mi nombre es Axel Velásquez y nos vemos en la próxima muchas gracias este podcast se logró con el apoyo incondicional de Damián Puma Gaspari fundador y director del proyecto La Cueva Cultural y La Cueva Radio de quien dejamos sus redes sociales aquí en la descripción lo que vamos a ver en la descripción y la clave 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 CC por Antarctica Films Argentina